Eugenia Jiménez 12 de febrero de 2018 4 menos 5 de la tarde Marco Antonio Sánchez Flores, el joven que apareció 5 días después de ser detenido por policías capitalinos, aún no está en condiciones para emitir declaraciones y desde finales de la semana pasada fue trasladado al Instituto Nacional de Neurología, informó Nacieli Ramírez titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Te recomendamos, amigo de Marco Antonio si lo reconoce en videos PG y entrevistada después de participar en foro acoso sexual una mirada desde lo humano, señaló que la comisión continúa en la revisión de la carpeta de investigación, incluyendo los videos, cuenta básicamente, con lo que el procurador enseñó, fue. Unos cortes de unas grabaciones de más de 20 horas, eso es lo que estamos haciendo, revisándolo con un grupo interno y un grupo externo de peritos, indicó que aún no tiene concluida la recomendación, porque, estamos en curso de la investigación, nosotros esperamos no tardar mucho más. Se sigue acumulando, la titular de la CDHDF, señaló que, Marco está un poco mejor, está en el Instituto de Neurología y esperemos también que en estos tiempos, mientras nosotros seguimos revisando testimoniales, y todo lo que tenemos en la CDHDF, estamos hablando de que a la fecha, calculen que hemos hecho casi 90 diligencias alrededor de este caso. Entonces el trabajo es mucho, estamos haciéndolo lo más eficaces y eficientes, aseguró que sí se violentaron los derechos humanos del joven estudiante de la UNAM, y destacó que, estamos valorando qué niveles a violación de derechos humanos hubo, VJCM.